a ver cuál es guau 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 oh 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 a ver por favor gracias por favor las tres primeras veces hacen gracia las cuatro siguientes me perturban ni puta no claro las cinco o seis siguientes ya me rayan un poco ah pues no, ahora me tengo que acostumbrar a esta hostia ahora el negro era el tres no creo que sí que es de noche sí bueno aquí también como es el multican en este gran que es todo verde tal o marrón camufla bastante bien ahí pues si el multi es lo bueno que tiene macho que te metes a un sitio así de tipo boscoso aunque sea de noche tío te tumbas y jodido verte la verdad que es un camuflaje tío que es apañado para todo yo me quiero hacer una equipación en multicam tío no lo que la puta coblin tiene un retroceso que te cagas tío disparas y se va mucho para arriba tío que ha pasado no sé pero veo veo un méxico eh aliado en el equipo contrario y dos enemigos en nuestro equipo sí tío que algo me dice que está muerto cosa más rara tío bueno descanse en paz con récord bueno cuéntame algo se queda pillado que estamos en medio de una partida no y no se puede ver piun piun ratatatatata piun piun ya ves tú qué bien mira mira el nivel de los que están con nosotros no puedo verlo si si te pones encima de ellos lo ves nivel 7 nivel 16 y bueno el otro equipo tampoco mejora que efecto victoria el resto 3 7 nosotros al menos tenemos un 16 joder estamos apañados que luego claro hay mucha gente que sabe lo que pasa que mucha gente cuando empezó el juego no metía nada y tal lo fue vendiendo y tal o lo dejaron ya está entrando mucha gente nueva y claro luego entras a echar una partida normal y 800 invitaciones como ayúdame sí 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 totalmente nada ahora mismo voy a ayudar help no me ayudo ni no me ayudo ni yo te voy a ayudar a ti no te digo me ayudo yo lo justo porque me da pereza como para ayudarte a ti y no y no por lo menos te podís nos podía dejar ver la partida tío no sé si se ha petado si la gente se está yendo de la partida Manda huevos Aragón ordena sacrificar 92.700 visones de una granja Para prevenir el COVID Seguro Pero que culpa tienen los visones De puta coña 90 y pico mil Menos salvajada Flipa Noticia Última hora